Hoy en nuestro tips, continuando con este maratón de vídeos hablando de técnicas de atroplastía de rodilla, hablaremos de la fisiopatología de la inestabilidad asimétrica en varo, en el cual vamos a tener una pierda de hueso y cartílago a nivel de compartimento medial, el cual nos va a causar un acortamiento del ligamento colateral medial, es decir, una contractura del ligamento, el cual puede empeorar cuando encontremos osteofitos a este nivel. También vamos a tener cambios adaptativos, tanto de la cápsula como del ligamento colateral lateral, atenuándolos. Entonces, vamos a decir que una deformidad en varo se define como cualquier ángulo femorotibial preoperatorio menor que el valgo. Y va a ser un varo moderado a grave cuando sobrepase los ángulos de 15 a 20 grados.